hola muy buenas soy marina se tarot te doy la bienvenida a este nuevo interactivo de amor hoy volvemos con un clásico del canal que es que piensa que siente y que hará con respecto a nosotros nuestra persona específica acá tenemos las opciones que vamos a elegir el día de hoy tenemos opción número 1 opción número 2 y opción número 3 si te cuesta decidir siempre le podías hacer pausa al vídeo o ver más de una de las opciones y es que te llama la atención porque puede ser que todas las opciones tengan algún mensaje para vos si necesitas un poquito de tiempo te pido que le hagas pausa al vídeo nos vemos en la opción correspondiente gracias muchas gracias hola hola opción número 1 vos elegiste este divino árbol qué tiene del otro lado este mensaje que dice tiempo estás vos estás esforzando mucho dale tiempo porque hay un fíjate que hay un montón de símbolos sagrados y hay mucho tiempo en esta conexión así que si es algo que resuena como supongo que sí por eso elegiste la imagen va a ser para vos esta opción también puedes elegir las otras pero yo siento que o puede ser calle una situación haga en el que se están tardando en las cosas mucho más de las que vos querías o que las cosas no estén siendo tan intensas o profundas como dos querías en este momento pero es muy importante con estas cartas que le des tiempo porque vos ya echaste tus raíces son raíces que vienen con forma de corazón entonces todo lo que vos pongas con amor con amor crecerá y el tiempo de la naturaleza es un tiempo que se respeta en el sentido de que por más que estés mirando una planta mucho 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 la raíz y el fruto se van a dar cuando sea su tiempo así que ese es un poquito el mensaje de la carta hermosa que elegiste ahora sí vamos a preguntar por tu persona específica que piensa que siente y que hará con respecto a vos te pido que te concentres muchísimo y vamos a arrancar vamos a pensar entonces pensamientos de tu persona específica con respecto a vos mientras tanto si es la primera vez que venís a este canal y todavía no lo hiciste te pido consideres suscribirte y darle like al vídeo porque de verdad nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en youtube qué piensa que piensa que siente y que hará con respecto a vos arrancamos entonces con tus pensamientos como te ves te voy a pedir que te concentres vamos a pedir cinco cartas opción número uno ella gris al 12 me dicen que nos queda de vuelta así que lo vamos a dar vamos a pedir tres cartas más y una más en el fondo de mazo tenemos el as de espadas es una carta excelente cuando hablamos de pensamientos porque esta persona quiere aportar claridad a un montón de cosas que estuvieron pasando y eso está buenísimo vamos a ver y arrancamos con el rey de espadas qué fuerte 2 de bastos invertido 9 de bastos invertido y cuánto fuego energías en esta lectura tenemos todos los signos de aire que son un montón un montón que bueno tenemos todos los signos de aire acuario y libra géminis y después todos los signos de fuego aries leo sagitario y también el colgado que es de piscis esto te lo dejo por si te sirve hayan muchos que les encanta tener la voz los signos porque les ayuda igualmente si son datos especiales la energía si no no te sirve sol ven los ascendentes y no está en tu parte ni nada en tu persona no le debemos de importancia y por ejemplo le gusta saber por eso lo digo que piensa con respecto a vos que no puede dejar de pensar en vos aunque quiera piensa que lo intentó mucho pero es alguien que tiene miedo al conflicto porque viene debido de relaciones anteriores que puede ser que haya habido algún inconveniente con un tema de no lo puedo decir en youtube porque censuran pero y con un tema de salud sexual y siento que esta persona cada vez que te piensa a vos sos alguien que es como que puede atravesar todos los problemas que tuvieron porque eso es muy importante en su vida cayeron tres cartas la voy a juntar te las muestra igual no las vamos a tomar pero como la lectura pero estamos de referencia para los sentimientos y vuelve a salir el rey de espadas el juicio y el tres de barras piensa muchísimo en vos no puede dejar de pensar en vos piensa que son completamente compatibles ahí el fuego tienden a llevarse muy bien y no puede dejar de pensar en vos lo que pasa es que yo siento que esta persona vos te hizo una promesa que no cumplió y eso le está carcomiendo la cabeza en este momento porque es alguien que tiene que sanar heridas del pasado sin embargo piensa mucho mucho en vos quiere acercarse es alguien que está planeando estrategias de una forma muy lógica para acercarse a vos sin que vos puedas rebatirle nada porque sabe que te quiere en su vida pero no sabe cómo hacer para retenerte eso es lo que siempre vamos a ver qué es lo que siente esta persona con respecto a la situación otra vez te pido que te concentres en su corazón y qué es lo que tiene para decirte en este momento este mazo me lo regalaron ustedes totalmente agradecida por todas las donaciones no le voy a tomar porque todavía no hicimos bien la pregunta pero más espadas la princesa espadas es el investigador del tarot es alguien que sabe mucho además las otras son los mensajeros acá se princesa en este mazo le dicen a las otras así que mucha mucha energía está como así muy atragantado con todo lo que tiene para decirte de todo lo que estuvo viviendo que se tuvo que comer porque tenía miedo como reacciones y a rechazo vamos a ver qué siente en su corazón ahora con respecto a vos te voy a pedir que me consentes se volvió a dar vuelta otro rey esta zona tiene muchas 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 ganas de acercarse impresionantes pero mucho miedo al rechazo vamos a mezclar listo me dicen que ya está y vamos a pedir otra vez cinco cartitas a ver qué siente me recontra confirman lo que le estaba diciendo por un lado ahora está ahora te digo o bueno sabe si esta persona siente que son el uno para el otro definitivamente tiene muchas ganas de estar juntos está pensando en acercarse con alguna oferta que te pueda hacer pero no sabe cómo vas a reaccionar porque sabe que no hubo justicia entre ustedes y necesita se nos repitan me gusta siempre mostrar las cartas que se repitan también está bueno que ustedes vean las distintas representaciones pero mira se va a poner para que se lea que dice lo mismo nine of wands o sea nueve de barras que esta carta es la carta del guerrero herido de alguien que tiene desconfianza que le cuesta acercarse al mundo por todas las heridas del pasado está trabajando en sortearlas pero le cuesta me gusta cuando se confirman las cartas por eso se usamos masos distintos pero te voy a decir alguna justicia con una luna invertida no es una mejor combinación en cada esta persona está buscando luz a algo que pasó tiene una energía muy retenida es como que tiene muchas cosas para decirte que se le atragantan se le atragantan porque sabe que fue injusta con vos y sabe que necesita hacer una obra muy importante para reconquistarte que no se siente en condiciones de hacer porque es una persona bastante pesimista entonces le cuesta concentrarse también puede ser alguien que haya estado mucho tiempo más concentrado en lo material que en lo espiritual y por eso lee como cuando le cayó la ficha o se dio cuenta de todo lo que es importante para vos y que no tenía nada que ver con esta cuestión superficial de la que esta persona creía que venía a la mano se asustó vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a sus próximas acciones o siempre acordate igual esas son lecturas súper generales entonces quédate con lo que te sirve y dejarlo que no vamos con sus próximas acciones o intenciones acciones potenciales o intenciones de de esta persona que eligió la carta número 1 vamos a pedir también cinco cartitas bueno por fin por fin esta quiso salir se repite el colgado de walter tenemos la torre invertida muchísimos arcanos mayores en esta parte por fin decía porque salen cartas de ellas esta persona está aterrizada con con el rechazo y esta carta me confirma esa situación es alguien que siente que no no sabe cómo hacer para que vos aceptes porque tiene cierta cierta miedo y le costó es como que le cayó tarde la cita como te decía hoy de todo lo que tenía que hacer sin embargo vos sos su esperanza entonces por eso va a actuar está planeando estrategias para acercarse hacia vos de una forma más concreta le cuesta porque por un lado no puede dejar de pensar en vos pero por el otro lado es sabe que tiene que hacer mucho esfuerzo y le va a costar como siempre que se repiten las cartas me gustan mostrártelas de hangar más me creo que ahí se haré bien que en las dos cartas dice lo mismo y son dos versiones muy distintas pero me gusta mostrártelo para que veas que se repiten entonces qué va a hacer con respecto a vos va a buscar la manera de acercarse lentamente muy lentamente porque sabe que se salen muy importantes en su vida y que perderse sería sería una catástrofe porque sos tan importante en su vida que no sabe por un lado cómo acercarse para que no lo rechace pero tampoco puede estar sin vos así que de alguna manera va a encontrar la forma de acercarse tenés que tener en cuenta igual que abrir con él si bien es el más seguro es el más lento de todos los caballeros de él es el de zodíaco por ahí tiene algo que ver con ustedes de todos los caballeros del tarot el caballero del pentáculo es hacer más lento entonces se va a acercar pero en este momento está planteando está plantando las semillitas y viendo y dándote energía para que todos esos pensamientos hermosos que tuvo sobre vos crezcan y pueda acercarse a vos de una forma estable y segura así que bueno esto es lo que yo tengo para vos espero que te haya gustado esta opción si te pido por favor le des like al vídeo y te suscribí porque de verdad nos ayuda un montón a todos los que hacemos en youtube muchas muchas gracias y nos vamos a ver el próximo vídeo adiós hola hola opción número 2 elegiste esta carta con esta imagen preciosa y su mensaje es llamas gemelas la pasión inicia o arde empieza a ver es la carta de las armas llamas gemelas y estás en este vínculo por una de las felicitaciones por el otro lado lo siento mucho porque son muy difíciles pero muy hermosas así que vos sabrás también para nosotros los que leemos las cartas es difícil porque la realidad es que con este tipo de relaciones los únicos que tienen el real conocimiento de lo que pasa son ustedes y sus guías y muchas veces pasa que guiados por las cosas del mundo uno busca terapia o habla con amigos y nadie puede entender lo que está pasando muchas veces es posible que incluso los terapeutas hablen de vínculos que parecen tóxicos por el tipo de relación profunda que tienen pero no es así siempre depende cómo conecten en el momento puede ser que haya uno que no entienda por qué el otro siempre se está yendo o porque no puede dejar de sentirse tan atraídos de persona por más que quiera son relaciones hasta que llegan a unirse tienden a ser bastante complicadas pero la recompensa de todo eso que se complicó es maravillosa porque va a ser una relación única que le va a hacer bien al mundo entero no sólo ustedes así que muy potente la carta que elegiste vamos a ver qué tienen tarot para decirnos con respecto a esta persona en estos momentos a ver qué piensa que siente y que hará con respecto a ustedes en sus pensamientos te voy a pedir que te concentres en tu persona específica en este momento y pedimos cinco cartas si necesitas más tiempo puedes hacer pausa también es importante que estés comentado para ver los mensajes que las cartas tienen para vos sobre todo en este tipo de relaciones que es más lo que te dicen que lo que puedo dar yo voy a hacer todo lo posible pero te dije que es un tipo de relación en la que solamente vos en tu corazón sabes lo que pasa vamos a ver si podemos agregar algo el mago invertido empieza el rey de oros la reina de copas caballero de espadas y se dieron dos juntas un 6 y con el cano mayor es muy 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 potente empezar y terminar con arcanos mayores tenemos el 6 de espadas y lo ves y la carta está está tomando con el dedo peor está porque quedan al revés ahí está y las fuerzas vamos a dejarlos ahí primero vamos a dejarlo hasta un poquito más para acá y arrancamos entonces la lectura que piensa esta persona cuando piensa en vos obviamente conoce el esfuerzo del vínculo por eso arrancamos y terminamos con arcanos mayores que en general cuando hay varios arcanos mayores son lecturas que tienden a ser bendecidas de alguna manera o que vienen con mucha fuerza del universo a mí este caballero de espadas me encanta porque en general es como que se asocian a las espadas con confusión pero en realidad son claridades fijarse como su espada logra que el mundo se llene de color corta toda la nube de confusión y le hace que el mundo se llene de color porque es alguien que está pensando en acercarse de forma completamente profunda hacia ustedes ahora es alguien que no sé si es la ropa de la chica que se parece mucho es como si viniera a rescatarla de un sufrimiento muy grande para envolverla con su mantis y nada de dolor que destaca como es como si yo le hubiese dejado todo por ella y le llevo el color no no sé si se alcanza a ver la ropa de la chica pero es eso y yo siento que esta persona está dispuesta a acercarse muy pronto mucho más pronto de lo que vos decís piensa que debería hacerlo que no sabe por qué lo dejó y se sintió un poco torpe como creyó que no estaba reaccionando de la forma que él pretendía o ella pretendía entonces esta persona está un poquito está trabajando en su coraje como para poder acercarse piensa que vos mereces todo y más porque eso es la abundancia emocional y eso es la paz en su vida eso es la calma eso es aquello que quiere para ser feliz y eso es así así que vamos a ver eso es lo que piensa vamos a ver qué siente mientras tanto si es la primera que unirse al canal y todavía no lo hiciste te pido por favor considere suscribirte al canal y que le des like al video porque de verdad nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en youtube muchas muchas gracias vamos a mezclar bien las cartas este más o menos regalaron ustedes y me encanta abranjamos qué piensas que siente y que hará cinco cartas por favor hay que fuerte empezamos otra vez con un arcano mayor ahora te digo si esta persona tiene miedo a pelear se te avisa ya pero te extraña te quiere necesita encontrarse es alguien que tiene miedo me atiene miedo a las discusiones y tiene miedo a los entornos puede ser que el número 55 o 55 o 555 tenga que ver mucho con tu relación porque aparece mucho también el 666 las sincronicidades son muy importantes lo cual es totalmente lógico con con esta carta que elegiste vos de las armas gemelas pero te lo tengo que decir igual fuertes energías de géminis agitario fuertes energías de géminis agitario y esta es una persona que cuando te siente piensa que ya es hora de volver a unirse y que no importa si las discusiones incómodas las tienen que tener porque sabe que de otra forma vos no vas a no vas a aceptar nunca menos de lo que te mereces y tampoco quieres que te sientas mal pero para poder estar juntos tienen que discutir sobre un montón de cosas que a vos no te gustaron y acá hay un montón de límites que vos tenés que poner como para que esto no te duela más esto es lo que yo siento con esta lectura vamos a ver ahora qué piensa hacer con respecto a esto otra vez los órganos mayores muy fuertes para las relaciones que son la templanza y los enamorados o los amantes que hablan de decisiones importantes que hay que tomar esta persona ya siento que se levanta a la noche a veces como que dice que no se acuerda de los sueños pero es porque soñó con vos y te sueña muchísimo y le da un poco de culpa a cierta situación que te hizo vivir vamos a ver qué dice el tarot con respecto a sus próximas acciones y con esto vamos a ir cerrando antes la sociedad más largo pero me gusta dejarlo más concreto esta vez después veremos si volvemos con el vídeo gigante vamos a ver esto 5 ajá bueno mira hubo una muy fuerte energía que a esta persona se pudo haber engañado eso es lo que era culpa dejó que todo el entorno se metiera tenemos dos veces el 5 de barras o de dos veces y en los dos fondos dos veces en el fondo de mazo tenemos el 5 de 5 de bastos que quiere decir esta persona yo siento que dejó que mucha gente intersiguiera en esta versión y se arrepiente de haber sido tan iba a decir una mala palabra de haber escuchado gente que no correspondía puede ser que haya seguido justo que te decía hoy de los consejos que siguen la gente de estas energías que no tienen nada que ver con lo que es pero esta versión es adiós de copas o una gemela se llama gemela lo sabe mucho o sea muy fuerte muy fuerte entonces esta persona si bien en este momento no sabe mucho que hacer se va a dar cuenta que si no es con vos es como que si no es contigo no es con nadie y eso es lo que lo va a hacer acercarse de forma rápida el 8 de barras es la carta del movimiento de la fuerza y de la acción rápida así que yo creo que esta persona está dándose cuenta de todo lo que no te dio en su momento que vos te mereces así que está en un fuerte despertar que recién ahora está empezando pero de aquí a cualquier momento así va a ser muy rápido el entender todo esto que tiene que hacer para vos y lo va a hacer porque se da cuenta que si no es con vos no quiere estar con nadie así con eso espero que te haya gustado si te gustó este vídeo te pido por favor le des like y te suscribas al canal porque de verdad nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en youtube muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chau chau hola 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 opción número 3 elegiste esta carta hermosa que dice playfulness oscual la risa en la mejor terapia tengan ríense juntos tengan un tiempo divertido juntos y recuerdan que el amor es el mayor sanador de todos así que es muy hermoso muy hermoso el mensaje y es momento de dejar seriedades o conflictos y tratar de recordar todo eso que hizo que vuelvas a preguntar por esta persona muy muy lindo el mensaje vamos a ver ahora sí que es lo que piensas siempre y ahora estas personas con la gente ustedes mientras tanto si es la primera vez que viniste al canal de osito de venir todavía no dijiste te pido conseguir suscribirte y dejarle porque de verdad apoyó muchísimo a todos los que hacemos esto acá en youtube vamos a ver qué es lo que piensa esta persona cuando se acuerda de vos como te recuerda después que piensa y como quieras para los que preguntan este es el fountain tarot de fondo y acá tenemos que reglajita no se llega a leer porque es opinada de esta parte pero así es esta que piensa que se indicará vamos a concentrar no puede ser que esta persona tenga muchas cosas otra cantana lo que me estás me salió así como rara la palabra vamos a ver qué tiene que decir esta persona qué es lo que piensa cuando piensamos y vamos a pedir cinco cartas 2 3 y bueno esta persona tiene un miedo está aterrada estamos también mucho miedo al rechazo porque sabe que yo sí que te hizo bastante daño esta persona está aterrada porque piensa que es difícil que lo perdones después de todo lo que pasó es alguien que te dejó estábando yo siento que te abandonó en el fútbol de invierno te traicionó por dinero estuvo con alguien que hay perdón pero salió triste porque es alguien que siente que tomó la decisión equivocada por cuando podría haber estado con vos que hubiese sido su felicidad su independencia y un momento muy feliz decidió irse con alguien que también lo abandonó y ahora está viviendo el karma de todo lo que te hizo entonces es alguien que sabe que te debe mucho más de lo que puede darte ahora eso es lo que piensa cuando piensa en vos la culpa de haberte dejado como te dejó pueden ser pueden ser pueden ser si espejadas las lenturas pero eso es lo que yo sienta vamos a ver qué siente no sabe qué hacer esta persona le encantaría poder así como tirar una oportunidad a ver si van a estar juntos o si le vas a dar bola pero perdón si le vas a dar si le vas a seguir pasando atención después de todo lo que te hizo pero yo no creo que con estas cartas este en condiciones porque es alguien que sabe que entre ustedes dos o mucho dolor por eso la carta también el amor es el gran curador pero veremos vamos a ver hay que derretir todo este corazón de hielo que tiene vamos a ver qué nos dice sobre sus sentimientos hacia vos vamos a pedir cinco cartitas también cinco cartas esta carta salió en la opción número dos creo en la una no tengo una opción sí qué vida sale que es hora se repite sale que es hora de valorarte independencia esta es una persona que tiene mucho miedo de acercarse porque sabe que vos mereces mucho más de lo que te puede dar ahora y es alguien que sabe que no hizo las cosas de forma correcta entonces todo como que empezó a caer todo empezó a darse vuelta esa gente tiene mucha culpa por cómo te trato y no sabe cómo acercarse si vos querés acercarte a esta persona no sé si te va a convenir porque es alguien que te lastimó mucho yo creo que sabía lo que hacía cuando te lastimó y no le importó o sea no le importó pero proseguió irse con alguien que tenía más dinero en vez de quedarse con vos que tenías amor entonces si vos decidís seguir adelante e ir a otra relación te espera solamente la luz eso es lo que me dicen las cartas para vos esta persona está como viendo es decir puede acercarse o no porque sabe que es difícil que la perdones si esta no es la situación específica que estoy diciendo elegí otra de las opciones porque acá yo siento mucho 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 dolor si no te lastimó o no sentís que es alguien que no es de tu pasado te recomiendo que te fijes en las otras lecturas vamos a ver estas cartas siempre son re blanditas y justo en las otras lecciones en las otras opciones que vienen blanditas también ahora están como duras yo siento que acá hay algo que es muy difícil que pueda retomarse de forma tan hermosa como que salió en tu carta tal vez por eso te aconsejan eso porque es todo lo contrario de lo que esta persona está sintiendo en este momento vamos a ver qué más vamos a ver qué es lo que piensa hacer esta persona con respecto a vos en un futuro cercano cercano de acá tres meses cuando leas el video cuando ves el video ay 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 bueno no está en condiciones de ofrecerte un wow primero no está en condiciones de ofrecerte un ofrecimiento estable ellos lo saben y vos también se repite tres de espadas que es la carta del dolor de la traición para que veas tríos difícil que salen casi todos los caballeros tenés el caballero de copas invertido el caballero este que es el más lento de todo el tarot el caballero de oros el hierofante invertido puede ser también que hable de tercera discordia yo acá siento difícil y llanamiento o un engaño te lo tengo que decir porque muchas cartas repelidas que le indican que son las fondos del mazo muchas cartas repelidas que le indican así que por eso te lo tengo que decir y mucha energía de es como que esta persona quisiera si viene a ofrecerte una especie de trabajo o una oportunidad como para que vuelvan a hablar y no sé qué no le creas mucho eso es lo que me aconsejan estas cartas te quiero sacar a ver unos consejos del amor a ver que te dicen con respuesta a la relación porque no me gusta terminar de decir cosas tan tristes pero vamos a ver que te aconsejan los ángeles del amor para terminar un poquito más arriba la lectura con algo más agradable porque yo siento que esta es una persona que no te hizo bien y ahora no sabe cómo volver es como que por más que te suplique no sabe cómo volver vamos a ver que nos aconsejan con respecto a esta relación esta también es una carta de tercero en Discord y esta persona yo sé que o está con otra o te engañó ahora sanar problemas familiares perdonar y aprender y la última mantente optimista difícil con todo esto pero bueno dice así los factores religiosos tu vida amorosa está siendo influenciada por tu por tu creencia religiosa y tu camino espiritual esta es una carta que aparece siempre que hay terceros en Discord por lo menos a mí y a otras tarotistas nos pasa lo mismo si no es el mensaje que aparece escrito nos pasa mucho puede ser que haya muchos padres familia o gente que rechace esta relación sea lo que sea te sale sanando problemas familiares tu vida se beneficia tu vida amorosa se beneficiará de perdonar a tus parientes a tus padres esto puede ser por esta persona también puede ser que haya tenido una relación horrible que sus padres hayan tenido una relación horrible y muy violenta y esta persona como que quiso de alguna manera trasladártelo a vos y vos no pudiste ni quisiste ni tuviste por qué aceptar todo ese tipo de mantras que fuiste y esta persona eligió esa especie de discusión que estaba teniendo para irse con otra persona y después no supo cómo volver y arreglar las cosas y eso es lo que yo estoy sintiendo no sé si era así pero es lo que yo estoy sintiendo con estas cartas después aparece perdonando y aprendiendo cuando dejas ir y sanas el pasado tu experiencia en el amor perdón experimentas más amor en el momento presente y por último mantente positivo respecto a tu vida amorosa porque cuanto mejor o más positivo pienses más fe pongas en el romance mejor y más fácil llegará el romance por eso playfulness también ay pero es una lectura difícil me generó dolor porque vos sabés que no merecías esto y yo siento que esta persona también lo sabe pero recién ahora está buscando la manera de hacerte sentir mejor hay que ver si vos estás dispuesta a perdonarlo con todas las que te hizo pasar pero bueno eso es lo que tengo para vos espero que te haya creado una situación si tenías una duda y te la aclaró estoy contenta te pido no dejes like y te suscribes hasta el canal porque nos ayuda un montón a todas las personas acá en youtube muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo video adiós chau chau